Para aliviar la presión del nervio ciático, nada como una pequeña caminata. Es importante relajar las caderas y mantener la columna erguida mientras realizas una sencilla rutina de pequeños pasos. El estiramiento antes de iniciar es indispensable. De 5 a 10 minutos de leves estiramientos. Acostumbre a tu cuerpo a cambios no muy usuales en orientación. Y sobre todo, cuida mucho de tus rodillas evitando movimientos bruscos innecesarios. Procura ejercitarte de 20 a 30 minutos diarios.